Me está matando el tiempo, esperándote mi amor Y hasta el aire me pregunta si vas a venir o no Me amas a tu antojo y no me importa si es así Mi amor es ciego sin tus ojos y sin ti Oh boy, soy capaz de lo peor Y vida no importa nada Si a ti no importo yo Oh boy, sin ninguna obligación Cuando a ti te da la gana Ven, no llamas por favor Te guardo el secreto de tu otra verdad Y te comparto con alguien Mitad de mi casa Ay, qué pena me da Ay, qué lástima Mi amor Es tuyo, ni mío Oh boy, soy capaz de lo peor Y vida no importa nada Si a ti no importo yo Oh boy, sin ninguna obligación Cuando a ti te da la gana Cuando a ti te da la gana Ven, no llamas por favor Oh boy, sin ninguna obligación Si a ti te da la gana Ven, no llama por favor Oh, y насколько el que te da la gana La la la... La 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 la... La 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 la, oh... ¡Gracias!